La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, felicidades a los hermanos y hermanas, hijos e hijas de San Vicente de Paúl. Hoy celebramos su memoria, solemnidad para los hijos e hijas de este gran santo, San Vicente de Paúl. Hermanos y hermanas, hoy es viernes. Recomendamos los viernes del tiempo ordinario, estando en el tiempo ordinario. Y los viernes de cuaresma, hermanos y hermanas, una lectura de un relato de la pasión. Y podemos aprovechar al máximo esas seis horas, meditar en esas seis horas de agonía que tuvo Jesús siguiendo el orden cronológico de San Marcos. A las nueve de la mañana lo crucifican, a las doce del mediodía vino ese gran eclipse y a las tres de la tarde muere. Seis horas de agonía. Es un lugar teológico, hermanos y hermanas, para meditar seis horas de agonía por ti, por mí. Pero en la meditación, claro, seis horas de agonía por mí, para darme la salvación, para hacerme partícipe de su divinidad, para reconciliarme con el Padre Dios. Para perdonar mis pecados, para ganarme, para ganarme, para ganarme, ganar para mí, conseguirme mi condición de hijo de Dios. Si meditemos, hermanos y hermanas, esas seis horas de agonía del Maestro, de la verdad, de la luz. Y digamos con Pablo, esta vida en la carne, yo la vivo en la fe en Cristo Jesús, que me amó y murió por mí. Me amó y murió por mí. Y la mayor prueba del amor de Jesús por mí es su muerte en la cruz. Seis horas de tortura, seis horas de sufrimiento, seis horas de abandono, seis horas de dolor. ¡Guau! Repito, ¿para qué? Para ganarme la amistad con su Padre Dios. Para ganarme la amistad con su Padre Dios. Para ganarme la amistad con su Padre Dios. Para perdonar los pecados que yo he cometido. Para eso Hermanos, hermanas, meditemos Y algo que quiero comentar con ustedes Para que oremos, hermanos, hermanas Por estas personas Hay personas Hombres y mujeres Que fornican con el diablo Ya nuestra amada Miguelina Se ha quedado asombrada Como, ¿cómo, fray? Que fornican con el diablo Magnífica ni mameo, ¿verdad? Dirá mamá O diría mamá Si fornican con el diablo Van donde un brujo Pero un brujo de alta categoría, claro Bruja Para hacerle daño A otra persona Hermanos, hermanas Hay personas Hay víctimas Que han muerto Fruto de una brujería De una maldición De un accidente De una enfermedad extraña Personas que han llegado A una demencia total Que pidamos a Jesús Hermanos, hermanas Que haga justicia Pero atención Me explico de una vez Justicia no es Que aniquile A ese hombre A esa mujer Que se ha acotado Con el diablo Para hacer daño No, no, no La justicia que pedimos Es que Jesús Proteja a la víctima Que cancele Esas maldiciones Que cancele Esos maleficios Que cancele Esas perversidades Y esa persona No sufra No le caiga Esa maldición Y que convierta Que toque el corazón De esos hombres Y mujeres Esa es la justicia Que pedimos No es que Jesús Le mande A esos brujos Y brujas Y a esas personas Perversas Que consultan A los brujos Van donde ellos Le dan dinero Para que Hagan daño Eso Se da mucho Hermanos Lamentablemente Las personas Que fornican Con el diablo Van donde un brujo El brujo Hace su brujería Para hacerle daño A un hogar A una familia Entonces oremos A Jesús Para que Cancele Esas perversidades Y Tenga piedad En misericordia De los brujos Que son Que son mensajeros Del diablo Mensajeros Del diablo Trabajadores Del diablo Para hacer daño A los demás Oremos Hermanos Hermanas Y damos a Jesús Que con su sangre Preciosa Cancele Neutralice Desautorice Esas perversidades Que cuide Que Jesús cuide A las víctimas Y tenga piedad Y misericordia De aquellos brujos Y brujas Y de aquellos hombres Y mujeres Que van A esos instrumentos Del diablo Para que hagan daño A los demás Y algunos Llegan Al extremo De matar Buscar la muerte De la víctima Perversidad Humana Perversidad Humana Pidamos Hermanos Hermanas A Jesús Que el poder El de la tiniebla Sea permanentemente Sometido A la luz Y al amor Y todo árbol Que no De buen fruto Será cortado Y arrojado Al fuego Juan el Bautista El precursor No dice Hoy está verdad Y todo árbol Que no De buen fruto Será cortado Y arrojado Al fuego Mateo 3 Verso 10 Mateo 3 Verso 10 El precursor Nos invita Hermanos Hermanas A dar frutos De luz De verdad De santidad Examinémonos A la luz Del verso 10 Del capítulo 3 A la luz De la palabra Del precursor Juan el Bautista Estoy yo Dando frutos Debemos hermanos Hermanas Aminarnos Permanentemente El esposo La esposa Los hijos El sacerdote El obispo Estoy dando frutos De santidad El amor La paz La entrega El servicio La generosidad La gratuidad Y sabemos Hermanos Hermanas Que damos frutos Cuando vivimos El evangelio De Jesús Cuando sabemos Darnos Gratuitamente A los demás Sin esperar Recompensa Sin esperar Recompensa Cuando Abramos Como la viuda Que lo dio Todo Se quedó Sin comer Ese día Esa frase Que acuñó Y que vivió Santa Teresa De Calcuta Dar Hasta Que nos Duela Dar Hasta Que nos Duela Importante Hermanos Hermanas Este fruto Vamos Revisar De cuando En cuando El closet Ver Por ejemplo Los zapatos Que más me gustan Que más me gustan Da Eso A un pobre Porque eso te duele Si el sacrificio Llega Es una oración Que sube Como un incienso Perfumado A Dios Cuando tú dejas Ese vestido Caro Tal vez 15 mil 20 mil 30 mil Peso Da eso A un pobre Dar Hasta que nos Duele Eso es Producir Frutos Bien Hermanos Hermanas Escuchemos A Juan Juan El Bautista Que hoy Nos ha hablado El árbol Que no De fruto Será Cortado Wow Que Advertencia Poderosa El árbol Que no Da fruto Será Cortado Estoy yo Cristiano Católico Cristiana Católica Dando frutos Estoy sembrando Semillas De esperanza O estoy Sembrando Cizaña Como siempre El diablo Cizaña En el corazón De los hijos De Dios Demos frutos De santidad Podemos hoy Hagamos un clamor Poderoso Hermanos Hermanas En fe Al Padre Eterno Y oremos Por nuestros Hogares Por la familia Hoy Hermanos Hermanas Viernes Que recordamos La redención Recordamos A Jesús Sus seis Horas De agonía En la cruz Amado Eterno Y adorado Padre Ten piedad De misericordia De cada hogar Del universo Humano Padre Santo Todos los hogares Del universo Humano Mira cada hogar Padre Santo Con ojos De misericordia De piedad Donde hay Violencia Intrafamiliar Padre Santo Lleva Tu paz Donde hay Malos deseos Malos pensamientos Donde se maquina Padre Santo El robo El asesinato La violencia Lleva Lleva La paz Padre Santo Donde hay Mentira Engaño Fraude Lleva La verdad Padre Santo Libera Libera Todos los hogares Y lugares Padre Santo Que se encuentran Bajo la influencia Del diablo Infernal Sus ángeles Caídos Y sus instrumentos En la tierra Libera Padre Santo Con el poder De la palabra De tu Hijo Y de su sangre Preciosa A todas las Personas Y lugares Que se encuentran Bajo la influencia Del diablo Infernal Que se encuentran Bajo la influencia De una maldición Diabólica Libera Los lugares Padre Santo Donde hay Ruidos Extraños Presencia Perturbadora Libera Tus hijos E hijas Que se encuentran Bajo un Influjo Satánico Enfermedades Extrañas Demencia Atraso Ruina Financiera Deudas Limpia Padre Santo Del universo Humano De los ataques Del demonio Infernal Oh Padre Santo Tantos hogares Destruidos Por el divorcio Padre Santo Restaura Los matrimonios Padre Bendice A las parejas Padre Santo Que un rayo De tu luz De tu misericordia Llegue Padre Santo A todos los hogares Del universo Humano Que un rayo De tu luz De tu misericordia Padre Santo Llegue A todos los Hogares Del universo Humano Y reine Y reine la paz El amor La luz La luz Y la verdad Amén 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 Gloria Gloria al Padre Por nosotros María Santísima María Santísima Embajadora del Espíritu Santo Visítanos Y salúdanos ¿Cómo saludaste A tu prima Santa Isabel? Para que se despierte En nosotros La conciencia filial Oremos Amado eterno Y adorado Jesús Eres el hijo Del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas Amado Jesús En cada ser humano Que habita El planeta tierra El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío 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 Amado Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Bendice El planeta tierra Bendice A cada ser humano Que lo habita Y acelera En nosotros La hora De la santidad De la iluminación Del despertar De la conexión Con nuestra esencia Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amado 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 Amén. Amén.